Hoy chicos posiblemente vamos a ver el mejor gesto, el mejor baile que habrá en todo Fortnite en solo 2 segundos, en teoría se ha filtrado que va a llegar este gesto, así que vamos a ver, ahí está, yo quiero marcha, marcha, el mejor gesto de todo Fortnite, el nuevo gesto que ha llegado hoy a la tienda y realmente creo que no hay nada nuevo aparte de esto, o sea, ahora pongo el gesto tranquilo chicos, aunque todos sabréis ya que gesto es, pero antes quiero enseñar toda la tienda, pero vamos, que en teoría no hay nada nuevo, No hay nada interesante, todo lo que hay no es por así decirlo interesante comparado con ese pedazo de gesto. Pero bueno, voy a hacer un breve repaso hacia la tienda, aunque pues como digo están los objetos de Matrix, también está el Green Goblin o Duende Verde, también están las skins de Arkane y también el Ojo de Halcón y Kate Bishop y los packs que están siempre abajo. Así que chicos, lo único destacable de la tienda es el nuevo gesto que es realmente brutal, aquí lo tenéis. ¡Suscríbete al canal!